¿Cómo están mis amigos de Azteve Producciones? Aquí pues, con la franja electoral, tenemos a un candidato, a un dirigente social, porque como venimos diciendo a cada momento, el partido está bien, pero lo que más nos importa es la esencia, quienes van en los partidos. Por eso es que venimos entrevistando a los diferentes partidos políticos. Y en esta oportunidad, tenemos a Nico Ciesa, que va con el número 19 en Vamos Perú. Por favor, preséntate Nico. En primer lugar, quiero saludar a todos mis vecinos, a mis amigos y a toda la familia. Soy Nico Ciesa Casimiro, un dirigente vecinal de un asentamiento humano. Soy emprendedor, soy profesional en administración de empresas. Y pues, el día de hoy, gracias por la invitación, amigos Aedra. Dirigiéndome a ustedes, muy buenas tardes. Nico, ¿quién más conoce los problemas del ciudadano que un dirigente? Un dirigente de a pie, digamos así, ¿no? Que a cada momento está buscando las reivindicaciones de los vecinos, de los ciudadanos, de su pueblo. ¿Y quién más con suficiente autoridad como para poder postular al Congreso de la República? Dime, Nico, voy a una pregunta de frente, ¿no? Porque, la verdad, ya la mayoría de congresistas nos tienen ya cansados con lo más de los mismos. Y en esta oportunidad tú te estás presentando como un dirigente de Lima Norte, ¿no? Un dirigente de Lima Norte. Exacto, exacto. ¿Qué te lleva de repente a postular al Congreso a ti? ¿Qué es lo que te lleva, lo que te motiva? Me motiva de que realmente nunca hemos sido representados por ninguna autoridad, tanto local, central. Y como dirigente que vengo luchando y trabajando de pie a pie con mis vecinos, con la gente del pueblo, nunca hemos sido representados. Y justamente por eso es la oportunidad. Estas elecciones se han hecho para elegir a dirigente, a emprendedor, a gente del pueblo que viene trabajando a diario y que conoce la realidad, conoce la necesidad y conoce la problemática real, donde prácticamente nunca hemos sido representados. Por eso digo en mi eslogan, no más de lo mismo, tenemos que renovar nuestro Congreso y tenemos que renovar nuestra política. Mira, de verdad de que la renovación es necesaria y la pedimos todos a gritos, porque ya no más, pues, este, robacable, bueno, todas esas cosas que ya está de mal decirnos de verdad que a veces nos avergonzamos de haber tenido ese tipo de Congreso. Teniendo a gente como tú, de repente dirigentes, ¿no?, que de alguna forma dan su aporte desde abajo. Dime una cosa, Nico, tú sabes de que ha habido una crisis política, hace poco ha habido una crisis política. Y hay muchos problemas. Hablemos de la crisis en primer lugar, ¿no? ¿Qué crees tú que es necesario para que esta crisis no se repita? O las instituciones, pues, porque lo vemos la corrupción por todos lados. De acuerdo a tu propuesta que vas a hacer y la fiscalización que vas a hacer en Congreso, ¿qué es lo que crees tú que es necesario para que esta corrupción, pues, termine de una vez? Según el índice de corrupción, tenemos el 56%, que es la mayor fuerza de todos los tiempos. Y justamente la disolución del Congreso se ha dado por el tema de corrupción, porque ha sido evidente. Justamente el pueblo peruano está decepcionado de los políticos, de los partidos tradicionales, de los políticos tradicionales, que en campaña dicen ser líderes, dicen tener sensibilidad social, cuando realmente están en el poder se olvidan de ello. Entonces nosotros tenemos que renovar y recuperar la confianza del pueblo, trabajando con el pueblo, escuchando al pueblo. Porque si no sabemos escuchar nosotros que somos padres de la patria, lamentablemente eso es lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, hoy en día, estas elecciones, voy a recalcar, se ha hecho para renovar. Pero apostemos por gente nueva, por gente que tiene trayectoria social, de trabajo social, desde abajo. Y desde abajo tenemos que nosotros levantar la voz del pueblo y decir, ¿sabes qué? Acá está tu representante. Y yo me he comprometido con mis dirigentes, con los vecinos, de que yo voy a ser su voz desde el Congreso. Voy a ser la persona que va a levantar la mano y decir, vamos contigo y vamos a trabajar con ustedes. Y por eso yo digo, ¿no?, de que lamentablemente los congresistas que hemos tenido ha sido la vergüenza nacional. Y por eso, vecinos, les quiero decir de que tenemos que empezar a elegir por un comeño. Un comeño que realmente representa al pueblo. Un congresista que va a ser un dirigente. Un congresista que es emprendedor y que realmente conoce la necesidad. Y por eso quiero estar en el Congreso y trabajar con ustedes de la mano. Y estás con el número 19, ¿no?, en Vamos Perú. Lo que yo te digo, ¿qué te parece esto de algunos ex-congresistas? Como, no sé de verdad también cómo decirle, ¿no? Pepe el Vivo, no sé qué por ahí, o algunas señoras que quieren... O sea, se reciclan en otros partidos y chapan los primeros números. Porque yo no conozco hasta el momento un ex-congresista, pues, que esté con el número 20, 22, 23. Todos están con los primeros números. Se están reciclados en diferentes partidos. O sea, no tienen ni siquiera identidad. ¿Qué te parece eso, Nico? Es lamentable, de verdad, es lamentable, de que no tienen convicción política. Porque si una persona tiene convicción política, yo creo que tiene que mantenerse en línea política y pertenecer a un solo partido y trabajar, pues, desde ahí. Lamentablemente, hay que cerrar la puerta a ellos. Yo creo que hay muchos cuadros políticos, profesionales, dirigentes, emprendedores, que realmente tienen esa vocación de servir y tenemos que dar oportunidad a ellos. Vuelvo a decir, no más de los mismos. Y nosotros tenemos la oportunidad en nuestro corazón, en nuestra mano y en nuestra mente, decirles no más de los mismos y no volvamos a elegirlos a ellos. Es la forma, es la forma y es la respuesta que el pueblo tiene que dar. Cuando se dice no, no, pues, no vamos a continuar con los mismos. Estamos en una nueva elección del Congreso, en una crisis política y todo lo que se ha causado y todo lo que veíamos todos los días en el Congreso. Y vamos a volver a elegir a los mismos, pues, eso ya no tiene nombre, ¿no es cierto? Es verdad. Y dime, y hablando de eso, pues, mucho se habla, y es un tema, pues, general, de la inmunidad. ¿Qué te parece? ¿Deben tener inmunidad, pues, los políticos, los jueces? No sé, ¿deben tener inmunidad? ¿O cómo debe ser de acuerdo a las propuestas de ustedes? Nosotros estamos planteando eliminar la inmunidad parlamentaria y coincido, y coincidimos con muchos partidos políticos que también están llevando el tema de eliminar la inmunidad parlamentaria. Eso es saludable, yo saludo de verdad, porque tiene que ser sí o sí. Si queremos erradicar la corrupción, tenemos que eliminar la inmunidad parlamentaria, pero con fines de erradicar la corrupción. Porque muchos congresistas que han estado en el poder se han escudado de la inmunidad para delinquir, para cometer actos de corrupción. Entonces, nosotros estamos proponiendo como bancada de Vamos Perú, estamos proponiendo eliminar esa inmunidad parlamentaria, pero no en lo que es proceso administrativo. Ah, bien. Me parece bien que esa sea su propuesta, y debe ser la propuesta de todos los partidos, y que bien que todos los estén tomando, que no hay inmunidad. Esperemos, esperemos que... No tienen mucho tiempo, ¿no? Los futuros congresistas. Esperemos, bueno, que lleven a la práctica, que se retire esa inmunidad, porque se aprovechan, ¿no? De todo ello, ¿no? Personas con antecedentes. Bueno, finalmente ahora creo que están... Se están limpiando, se están limpiando. Eso es saludable también. Claro, eso es saludable, para la misma democracia, ¿no? Así es. Nico, ahora un poquito, hablemos un poquito rápido de los servicios. De los servicios, servicios. Tú como dirigente, que eres de un pueblo, debes saber, pues, que la gran mayoría tiene problemas. Paso ahorita con los servicios en general. ¿Qué opinión merece eso? Yo vivo en un asentamiento humano donde no tiene título de propiedad. Donde aún no cuenta con servicios básicos. ¿Y quién más que yo que conoce la realidad, la problemática y la necesidad? Y de allá quiero impulsar título de propiedad para todos, porque eso es la matriz para poder contar con todos los servicios básicos. Muchos candidatos están mencionando de que agua para todos, que tenemos que impulsar... Y no hay título. Y no hay título. Y cómo la hacen. Y cómo la hacen, ¿no? Entonces, yo creo que es una propuesta demagógica. Primero, tenemos que tener saneado nuestro territorio para poder tener muro de contención, para poder tener lo que es el agua, el servicio de alcantarillado. Entonces, yo soy vicepresidente del esquema Incahuasi, conozco la problemática, y estamos viniendo trabajando con muchos dirigentes, con muchos pueblos en este tema. Entonces, a mí me interesa como congresista, me interesa como una persona que vive en un asentamiento humano donde no tiene servicios básicos, me interesa trabajar por ellos. Me interesa trabajar por mi familia, por todas las familias, y sobre todo por los ancianos y los niños que realmente sufren de esa consecuencia de no tener servicios básicos. Bueno, es interesante. Y el resto, por ejemplo, mira, el problema de la educación ahorita, las colas interminables, ¿no? En la época de tecnología, es increíble que una mamita se esté amaneciendo dos días para inscribir a su hijo, para matricular a su hijo. Oiga, ¿para qué está la tecnología? ¿Para qué está el internet? No, no lo pueden hacer fácilmente sin que hagan tanta cola. Ese es inaudito también, pues, ¿no? Realmente hay mucho que decir en el tema de salud, justamente. En educación. Perdón, en educación. Tenemos que nosotros, muchos políticos, inclusive hablan de erradicar la inseguridad, aumentando penas máximas. Yo creo que, ¿qué vamos a hacer llenándonos de... De la cárcel de... De la cárcel de delincuentes, de personas que cometen actos delincuenciales? Y cuando nosotros no vemos la raíz, la raíz está apostada en la educación. Si nosotros no apostamos en la educación, lamentablemente vamos a seguir en el mismo problema. Nosotros tenemos que apostar en los niños, en los jóvenes, dando actividades recreacionales en los jóvenes. En los niños, dando mejor alternativa de educación. Y sobre todo, los profesores tienen que ser... Tienen que tener una remuneración digna. En otros países, los profesores son más valorados y tienen la mejor remuneración en el mundo. Pero lamentablemente en nuestro país, los profesores estudian cinco años, trabajan buena cantidad de horas, a pesar de ocho horas, tienen que ellos hacer sus actividades, de la tarea y revisar. Prácticamente tienen doce horas. Hay una deuda social, en realidad, que no le pagan. Eso es lamentable, es algo inhumano. Entonces, nosotros tenemos que valorar a nuestros profesores. Y yo quiero decir a todos mis profesores y a todos los profesores de que tenemos que apostar por gente nueva, por gente que tiene sensibilidad social y que les represente. Y por eso yo voy a exigir desde allá a que los profesores tienen que tener ese valor digno de ser profesores y tenemos que darle valor a ellos. Y esa jubilación también, por favor, es una ofensa. 500 soles, lamentablemente, es un desprecio a los profesores. Las autoridades, lamentablemente, tienen que ponerse en pantalón de ellos y decir los profesores se merecen tener un sueldo digno y una pensión digna. Claro. Bien, Nico, de verdad, nos ha faltado tiempo y yo te agradezco la visita que nos has hecho a nuestros estudios. Te deseamos la mejor de las suertes. En nuestro público, ustedes tienen la última palabra. Ustedes son quienes van a elegir a nuestros representantes. Ustedes van a elegir a nuestros congresistas. No nos equivoquemos esta vez. Muchas gracias y hasta cualquier momento en ASTV. Gracias. Sí, despide. Bueno, quiero decirle a todos mis hermanos de Lima Norte, mi familia que está en los 43 distritos de Lima, que el día 26 de enero no se olviden de marcar Vamos Perú y escribir el número 19. Hay que apostar por gente nueva, por gente honesta, por gente chamba, que realmente conoce la necesidad y la problemática. Empecemos a renovar nuestra política, empecemos a renovar nuestro Congreso. Tenga usted muy buenas tardes. Un saludo para todos ustedes. Ok, nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.